¿Qué es la Universidad de Cuyo? Gracias a la decana de la facultad que nos acompaña también, a la doctora María José Bañato, así que bueno, al director del instituto también Alejandro Vázquez, el instituto de Fundamentos que nos acompaña. Y bueno, nos iremos viendo de a poco. Esta mesa es sobre valoración de las situaciones de discapacidad intelectual en el contexto nacional, la perspectiva de los actores involucrados. Por razones personales, la doctora Gabriela Garrido, de la clínica de psiquiatría infantil, no va a poder acompañarnos, que bueno, habíamos pensado esta mesa también con la perspectiva de la psiquiatría infantil. Entonces nos acompaña la doctora Cristina Férola, ella es médico neuropediatra, es directora de la unidad de diagnóstico y tratamiento de Crenas, Crenas de Ser, y ahora lo aclara que dice, de BPS. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Tenemos a la profesora negada del Instituto de Psicología Clínica, Magister Susana Martínez, ella también es especialista en técnicas de diagnóstico, es psicoanalista, y bueno, nos acompaña, le agradecemos mucho a la mesa. Y la licenciada en psicología, Romina Rivero, que ella es instructora de la CIF, que bueno, en su exposición nos va a presentar, que es la clasificación internacional del funcionamiento de la salud y de la capacidad. Ahí va, es largo, entonces le decimos, bueno, la realidad es CIF. Bueno, agradecemos también su presencia. Y bueno, la idea de esta mesa era que cada actor presentara su perspectiva de la valoración de la discapacidad en los cometidos que le compete a cada uno, ¿no? Tanto de las prestaciones como, de repente, del diagnóstico y la valoración. Ellos un poquito lo van a contar. Y bueno, y al final hacemos una puesta a punto con el público, ¿sí? Bueno. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto para mí, agradezco además la invitación para participar hoy en este encuentro sobre discapacidad intelectual. En realidad, cuando charlábamos con Beatriz la invitación para la organización de la mesa, bueno, como que resultaba de alguna forma, a mí en lo personal, un poco difícil el poder como separar la discapacidad intelectual porque muchas veces en las personas que tienen relación con el Banco de Previsión Social y en aquellas que no lo tienen también, digo, muchas veces la discapacidad intelectual va asociada con otro tipo de discapacidad. Entonces, y por eso digo, esto lo digo además porque la compañera que abrió, digamos, la jornada lo planteaba como tratando de verlo exclusivamente desde el punto de vista intelectual, pero bueno, quiero hacer la aclaración de que en realidad lo vamos a ver un poco como más globalmente, ¿no? Por suerte, como yo soy veterana y no confío 100% en la tecnología, tenés un pego en la presentación. Bueno, entonces, como les decía, lo primero que para ubicarnos en realidad de dónde estamos y de qué estamos hablando, digo, porque el Banco de Previsión Social es una institución enorme, en este país es un ente autónomo, que todos tenemos relación con el Banco en algún momento, cuando nos embarazamos, cuando estamos enfermos, el día de mañana cuando dejamos de trabajar por la jubilación, y específicamente también hay todo un sector que tiene que ver con la salud, que tiene un lugar importante dentro de este organismo. Entonces, como dice ahí, el Banco de Previsión Social brinda servicios para asegurar la cobertura de las contingencias sociales a la comunidad en su conjunto. Dentro de esas contingencias, como vamos a ver ahora, está todo lo que tiene que ver con los aspectos de la salud. Realiza la reclutación de los recursos, que bien que nos duele a todos cuando nos tenemos que estar aportando el montepío para la futura jubilación, y también promueve políticas e iniciativas en materia de seguridad social. Esto simplemente es que dentro de esta estructura gigante, como yo les decía, que es el Banco de Previsión Social, hay un sector por aquí, que es el de prestaciones de salud, que depende de la ejecución técnica de prestaciones. Entonces, dentro de lo que es el sector de prestaciones de salud del Banco de Previsión Social, se, digamos, atienden y se contemplan distintas contingencias, para usar las mismas palabras que establecen los reglamentos, como ser lo que tiene que ver con la maternidad, el recién nacido y la infancia, y que para eso está lo que tiene que ver la unidad de perinatología, o lo que más comúnmente se conoce como sanatorio canzán, los centros maternos infantiles y el laboratorio de pesquisa no natal, que ahora en un momentito vamos a prestar un poquito más de atención. Luego tenemos, y es la palabra que Beatriz decía que es muy complicado y tiene que ser, que es lo que tiene relación con los defectos congénitos y enfermedades raras, que desde el fin del año pasado, ese sector se ha transformado en un centro de referencia nacional. Tiene que ser, es una sigla bastante complicada, pero que de a poco no la va aprendiendo. Y luego tenemos el sector de lo que tiene que ver con la enfermedad, la incapacidad laboral o la invalidez, que es el sector de evaluación de incapacidad. Aclaro desde ahora que hay muchos términos, hoy por hoy todos aceptamos que uno deba referirse a estas personas como personas con discapacidad, pero van a ver que hay una cantidad de términos, como es acá esto de invalidez, como después en otra parte hablan de, creo que menos válido o discapacitado, pero porque son términos que están escritos así en los reglamentos que vienen desde mucho tiempo atrás. Entonces, dentro de lo que son las prestaciones del Banco de Previsión Social para las personas con discapacidad, y vuelvo a lo que hoy decía al principio, no es exclusivamente con discapacidad intelectual, algunos sí, es exclusivamente, y otros asociados con otras cosas, tenemos lo que son las prestaciones económicas, prestaciones de salud, prestaciones sociales. Dentro de las prestaciones económicas, y que siempre son motivo de problema, y ustedes además como psicólogos muchas veces se enfrentan con papás o con personas que sí o sí quieren en realidad tener acceso a una pensión, digamos, como una prestación económica, muchas veces se enfrentan a ese problema, les exigen tener un determinado numerito que califique ese grado de discapacidad intelectual. Entonces, dentro de lo que son las prestaciones contributivas están las jubilaciones con discapacidad total, eso se refiere al trabajador, ¿verdad? Un trabajador que tiene X enfermedad y que tiene que dejar de trabajar porque su enfermedad ha sido horrible. Luego están los subsidios transitorios con discapacidad parcial, que es esa gente que está enferma y que no puede trabajar durante ese periodo. Y tenemos las pensiones de sobrevivencia para los hijos y padres con una determinada discapacidad, y las asignaciones familiares, que son las que todos conocemos, ¿verdad?, que se cobran por hijo de acuerdo al nivel de inicio. Y luego tenemos las no contributivas, y de estas hay fundamentalmente, digamos, dos que atañen especialmente al tema de la discapacidad, que son las asignaciones familiares dobles y las pensiones por invalidez. Vuelvo a resaltar el mismo, sigue siendo un término espantoso, pero así está descrito en la ley. Entonces, dentro de lo que son las pensiones por invalidez o más comúnmente conocidas como PIB, esto se realiza en el sector evaluación de incapacidad, es un sector de prestaciones de salud del banco, que funciona acá cerca en el edificio, al lado donde cobran los jubilados, en el primer subsuelo. Y esto se realiza, para realizar esta evaluación de la discapacidad, se basan en normas que son justamente para esto, normas para la valoración del grado de invalidez que hay un baremo, que está determinado por ley, y que para cambiarlo se requiere un cambio de la ley, por lo tanto se requiere de una actuación parlamentaria. Esta está aprobada desde hace un par de años para atrás o un poquito más. Entonces, acá hay algunas cosas que me parece que son importantes de aclarar, y es que la ley 16.592, del año 94, establecía que la discapacidad severa será determinada y certificada por el área de medicina laboral. Antes, esa área que yo les decía, evaluación de incapacidad, antes, desde el año 90 y pico, se llamaba medicina laboral y ahora cambió el nombre, pero es exactamente lo mismo. Por otro lado, en otro artículo, lo que acá habla, esto es un poco largo, pero fundamentalmente a lo que se refiere es, que se refiere a la discapacidad severa. Esa es la existencia de limitaciones físicas o psíquicas en grado tal que hagan imprescindible a quien las padece la ayuda permanente, bueno, para todas las actividades de la vida diaria, digo, para no resumirlo, lo están leyendo además y lo pueden ver en el caso. Frente a esto, el directorio, RD son resoluciones de directorio. Bueno, entonces, acá, esta resolución del directorio establece que una persona puede recibir una pensión que, tal cual es a la vejez, cuando en realidad tiene determinada edad, más de 70 años, o por un problema de incapacidad, a todo habitante de la república, mayor de 70, que en este caso no nos incumbe directamente, o incapacitado de forma absoluta para todo trabajo, cualquier sea su edad, de presente, situación de carencia de recursos, para subvenir a sus necesidades. ¿Por qué insisto un poco en esto? Porque ustedes seguramente lo tienen que haber vivido con papás de niños con problemas de discapacidad o con no tan niños, ¿verdad? Y o sea, lo que determina la ley es que cuando se establece que hay una discapacidad severa, y eso está determinado por determinados porcentajes medidos en ese baremo que yo les explicaba recién, allí no se tiene en cuenta cuáles son los ingresos del núcleo familiar. Pero si ese baremo, esa medición de discapacidad, da como si fuera una discapacidad común, no se vera, ahí sí se tienen en cuenta otros elementos del contexto social y económico del núcleo familiar. Con respecto a las prestaciones, eso es lo que tiene que ver con la parte de prestaciones económicas y fundamentalmente de lo que nos atañe hoy y estamos charlando son las pensiones, las pensiones por el barrio. Dentro de lo que tiene que ver con las prestaciones de salud, bueno, acá abajo hay una serie de decretos y ordenanzas del... Hay una serie de ordenanzas que son todas entre el año 2013 y el 2014, donde definen al sector, a este sector salud, como centro de referencia nacional en defectos congénitos y enfermedades raras. Y esto es lo que tiene que ver específicamente con niños que tienen una discapacidad intelectual, a veces pura, otros discapacidades intelectuales asociados a otro tipo de discapacidad y algunos que no tienen discapacidad intelectual. Pero si los vamos a nombrar, llegamos a modo de ejemplo y para olvidarnos bien. Defecto congénito, eso es algo que está escrito en todos lados, ¿verdad? El barrio es cualquier anomalía anatómica, metabólica o funcional, que se produce en algún momento, ya sea puede ser una mutación génica, una alteración cromosómica, en el momento en que se produce la fecundación y comienza la vida intrauterina, o puede ser en algún otro momento de la gestación, cualquier problema físico, químico o infeccioso, que provoque alguna alteración en el embrión o en el feto que está en desarrollo. Y las enfermedades raras, que hoy por hoy se habla mucho, hoy en la radio y la Asociación de Padres y Familiares de Enfermedades Raras ha hecho una gran difusión y propaganda, por suerte, de este tema, se definen solamente por un tema de prevalencia. Son aquellas enfermedades en las cuales se presentan 5 casos cada 10.000 habitantes. Y a veces se cruza muchísimo menos que eso, a veces hay una familia en el mundo o 5 casos en el mundo, o sea que son realmente cosas muy poco frecuentes. Del punto de vista de lo que es la atención en este centro de referencia y acordado junto con el Ministerio de San Julio, que es la autoridad sanitaria en estos temas, se consideran las que son de inicio en la infancia y de causa genética. No importa cuál sea la edad que tenga la persona, pero sí que esa enfermedad tiene que haber empezado en la infancia y ser de causa genética. Entonces, lo que tiene que ver con el centro de referencia está formado por 3 unidades. La unidad de medicina ampliofetal y perinatal, el laboratorio de pesquisa y la unidad de diagnóstico y tratamiento. Todo lo que tiene que ver con la parte de medicina ampliofetal y perinatal, bueno, está destinado justamente al diagnóstico lo más precoz posible de una malformación o de una enfermedad rara o de una cromosomopatía, de forma de poder brindar el apoyo a esa pareja, ustedes saben muchísimo mejor que yo lo que es la expectativa de esperar un hijo sano, que en general uno siempre piensa que va a tener un hijo sano, frente al diagnóstico de un defecto de que ese embrión y feto que vienen en desarrollo no es tan sano como uno lo esperaba. Y por otro lado también es una preocupación el tratar de llegar a lo que es a la educación de la sociedad en todos estos temas, poder llegar en algún momento que no tampoco en muchos lugares en el mundo se logra lo que es el asesoramiento preconcepcional, el asesorar desde antes, cuando uno ya está planeando el quedar embarazado. Y ahí además incluyen medidas preventivas como puede ser la vacunación contra la rubiola, la que previene una serie de malformación, o algo tan sencillo pero que fue bastante luchado durante mucho tiempo, que era la folación, el agregado de ácido fólico en las harinas. Que eso se logró en el año 2005, 2006, por ahí, y que ha disminuido francamente lo que es la incidencia del mielo menudoce, que es una malforma espinamífera, con esta situación del agregado del ácido fólico. La unidad de pesquisa del laboratorio de pesquisa neonatal, esto capaz que es más conocido, es la gotita de sangro, porque a lo mejor a veces mucha gente joven le han tenido familia en los últimos años, se realiza la función de talón del recién nacido, y se estudian una serie de enfermedades, allí están nombradas las que son obligatorias, y acá quiero destacar dos cosas fundamentalmente. La primera es el hipotiroidismo congénito, que está desde el año 94, y que este simple estudio en la bota de sangre del talón del bebé, o en la sangre del cordón del bebé, eso ha prevenido casos de hipotiroidismo, que si no hubieran sido tratados a tiempo, hoy sí estaríamos conversándonos acá porque son niños, que no tratados tienen un retardo mental muy severo y asociado además con trastornos de conducta. Lo mismo con la fenicetonuria, esto es hipotiroidismo en realidad diagnosticado a tiempo, se corrige tomando una pastillita de T4, y las dosis adecuadas, y nada más que eso, y son niños normales integrados a la sociedad como cualquier otra persona. Y lo mismo, digamos, merece el mismo comentario de la fenicetonuria. La fenicetonuria es una enfermedad metabólica por falta de una enzima, que está determinada genéticamente, que diagnosticada en ese momento con una dieta adecuada, con una leche especial, libre de ferida danina, se logran niños con una vida absolutamente normal, que van a tener que cumplir toda su vida con esa dieta, pero que son personas que no tienen ningún problema. Bueno, y luego las demás cosas las paso más por el medio porque no tienen que ver directamente, o son otro tipo de enfermedades y que no tienen que ver directamente con, o no se asocian con discapacidad intelectual. Dentro de lo que es la unidad, o sea que vimos, el diagnóstico prenatal en los casos que es posible, el recién nacido que nace con la gotita de sangre se detectan estos tipos de enfermedades, y luego, bueno, desde esos sectores cuando se detectó en un problema, es derivado a la unidad de diagnóstico y tratamiento, o muchas veces, digo, personas que el diagnóstico de este tipo de enfermedades se realiza en otra etapa de la vida, ¿verdad? O eran portadores de estas enfermedades antes de que existieran estos estudios de alguna forma prenatal. Bueno, allí lo que tenemos son todas las especialidades médicas, psicomirúrgicas, y una forma importante, interesante, que es un cambio en el modelo de atención, que es la atención en equipos interdisciplinarios. Estos pacientes que tienen realmente muchos problemas complejos, el poder atendernos en equipo, y cuando hablo de interdisciplinarios, hablo de todas las profesiones de la salud, las diferentes especialidades médicas de acuerdo a la patología, el psicólogo, la asistente social y la enfermera, que todos cumplen un papel fundamental en el diagnóstico. Entonces allí, bueno, tenemos, por un lado, lo que son los errores innatos del metabolismo, que es esto que yo les hablaba hoy, que no solo digo, hay sí una, digamos, actividad preventiva cuando se diagnostica, pero hay casos de que no se diagnosticaron porque no existía la pesquisa, y hoy son verdaderos problemas de discapacidad intelectual. Y después, solar, me digo, está, estos son todos los equipos que funcionan, pero el grupo de enfermedades raras, o poco frecuentes, es un término no muy feliz, pero se acepta totalmente en el mundo, bueno, muchas de estas enfermedades se asocian con discapacidad intelectual, otras no, y los defectos del tubo neural y el organismo CEL, algunos se asocian con discapacidad intelectual, pero hay una calidad que es fundamentalmente su discapacidad motriz y no otra cosa. Otra cosa que ayuda mucho a lo que tiene que ver con la asistencia de estas personas, es que el banco le cubre a los pacientes del interior, los gastos de traslado y de alimentación para el niño y su acompañante, en caso de que iban en el interior y que sea necesario. Ya me queda muy poco de tiempo, pero me parece que es importante prestar atención a lo que tiene que ver con la rehabilitación. La definición está ya escrita y es simplemente como volver a insistir un poco en lo que hablaba el profesor que brindó una linda conferencia anteriormente, que es fundamentalmente, y que además seguramente la compañera lo va a hablar cuando hable de la SIF, que es prestar atención a lo sano. No estar pensando que, por ejemplo, a mí me resulta más fácil como la neurotería de poner un ejemplo orgánico y decir, voy a un niño que tiene una hemiparesia derecha, no me voy a fijar que no mueva al lado derecho del cuerpo, sino que voy a rehabilitar el izquierdo que es el que no tiene sano. Por supuesto que también, digamos, voy a tratar de lograr el máximo, y creo que eso también es válido para el niño que tiene una discapacidad intelectual. Bueno, no tiene una discapacidad intelectual, va a poder aprender en determinada línea, capaz que en esta otra no. Pero fundamentalmente en eso está basada la rehabilitación. Y ahí tenemos algo que es importante, que son las ayudas extraordinarias, que capaz que muchos de ustedes se han enfrentado en estudios que se solicitan para esta prestación, que es una prestación económica, pero que está avalada por una evaluación técnica y que es para la rehabilitación de personas con discapacidad, pero además también destinada para toda esa cantidad de niños que tienen desfasajes en el desarrollo neuropsicológico y que, por suerte, muchas veces cuando están adecuadamente estimulados, digamos, revierten esa situación y pasan a no tener ningún tipo de problema. Los que tienen derecho son las personas que se asisten en el crena de ser, también los que cobran una pensión por invalidez, los beneficiarios de asignaciones formidarias, o sea, los que sean hijos de trabajadores de la actividad privada, que esto se ha logrado muchos de nosotros, nos rechina, porque nos quedan afuera, por lo menos por ahora, todos los hijos de los trabajadores de la actividad pública, porque así lo determina la ley en el sentido 84. Bueno, también hay un convenio para hijos de funcionarios del PPS y hay convenios especiales con poblaciones muy vulnerables, como es el programa de Uruguay Crece Contigo y el programa Cercantes, que para eso, si bien pueden no ser hijos de trabajadores de la actividad privada, porque a veces muchos de ellos son hijos de no trabajadores, pero igual podemos brindarle esto. Y acá un minuto de detenerme en cuanto a que estas ayudas sirven, para las clínicas o institutos de reeducación, en realidad donde uno les brinda estimulación y tratamientos de fonobiología, psicología, psicomotricidad, psicopedagogía, para institutos de enseñanza, y yo cuando escuchaba al profesor anterior pensaba, bueno, si nosotros pagamos, nosotros como BPS, ahora lo pagamos para colaborar con el ingreso de ese niño a un colegio, que decimos de integración. Yo no me voy a meter en el tema, es el tema de ustedes y yo tampoco no lo domino, ni tengo una posición totalmente tomada, pero es dudoso cuál es la integración que se hace, mucho menos en los privados, porque muchas veces dicen, sí, sí, nosotros integramos, y capaz que lo tienen como un florerito con todo respeto en la clase, nada más que eso. Entonces digo, y cuando en realidad creo que el mundo camina en el tema educativo a pensar en la inclusión mucho más que en la integración. Pero se lo dejo para ustedes porque son los que saben más del tema. Luego también se cubren talleres, o se brinda apoyo para aquellas personas que van creciendo, que pasan la etapa de la formación curricular, y que, bueno, realmente pensando siempre en la posibilidad de la integración social, y si es posible, el mercado laboral mucho más. Bueno, también se brinda apoyo para los hogares, porque bueno, hay casos realmente de situaciones irreversibles, y también se cubre lo que es la locomoción para trasladarse a alguno de las personas. Acá esto sí lo paso volando, digo que es lo que tiene que ver con rehabilitación, y siempre pensando en el concepto de la integración social, y de lograr el máximo de las capacidades que tiene esa persona, cuando se le permitan prótesis, todo lo que tiene que ver con ayudas técnicas. Acá voy a tenerme un minuto en lo que son estas planchas, en lo que es la comunicación alternativa y augmentativa, entendiendo lo importante que es para el ser humano el poder comunicarse, y algunas personas que no pueden comunicarse con un lenguaje como estamos hablando ahora, a veces estas cosas que parecen tan sencillas ayudan muchísimo. Al igual que, por ejemplo, este plato, o estos cubiertos especiales que permiten que esos papás con un niño con parálisis no lo puedan llevar a un restaurante, porque no va a volar la comida, el plato, porque queda frenada. Son cosas que parecen menores, pero que realmente todos sabemos que son muy mayores. Y luego en lo que tiene que ver con la rehabilitación, está todo lo que tiene que ver con la tecnología, toda la parte informática, lo que ha cambiado la vida de muchos de estos niños, con discapacidad intelectual o cualquier otra discapacidad, ya que por un convenio que no parece, se tiene con Antel, se les entregan conjuntadoras en desuso, Antel las recicla, y luego regresan al MPSI, y allí se instalan los programas adaptados a los diferentes tipos de discapacidad. Y, por último y último de verdad, las prestaciones sociales, que están siempre, como lo dice ahí, orientadas al desarrollo y la aprobación del ser humano, la integración social a las personas marginadas, tanto desde el punto de vista social y económico, como intelectual, ¿verdad? Y ahí hay tres grandes programas, la mayoría creo que lo conoce, que es todo lo que tiene que ver con la parte de fortalecimiento de la sociedad civil en cuanto a apoyos y beneficios económicos a instituciones que trabajan con personas con discapacidad, los programas de viviendas y soluciones habitacionales, fundamentalmente para el adulto mayor, pero también para las personas con discapacidad, y el programa de turismo social, que en todos estos programas hay siempre un aspecto y un rol importante para la persona con discapacidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que... Mi interés por estos temas comienzan hace muchos años, en realidad yo comencé estudiando sobre todo las dificultades de aprendizaje en el marco del programa de APEX de la Universidad de la República, un programa de atención primaria y extensión, y, bueno, trabajaba en un grupo que entendía sobre las dificultades de aprendizaje y los problemas de conducta en una zona complicada en Montevideo, el CERN, o el APEX, es un proyecto que se desarrolló allí, y comenzamos realizando estudios neuropsicológicos y estudios psicológicos, tratando de ver el perfil de estos chicos que crecían y aprendían en contextos de vulnerabilidad social, ¿verdad? De las primeras cosas que encontré, me encontré casi que con un 42% de la población, si uno tomaba los valores de ese I, nos encontramos con chicos que, de acuerdo a eso, padecían un retardo mental. El sentido común más elemental mostraba allí que, evidentemente, eso no podía ser, porque, en todo caso, iría contra cualquier epidemiología básica, no puede haber un 42% de retardo mental en una escuela, trabajaba básicamente sobre el primer año solar. Eso me llevó a ir descentrando, digamos, mi interés del estudio de más, digo, los chicos con dificultad, ¿sabes que me interesaron siempre? Me interesan y los sigo estudiando. Pero me generó el interés adicional de estudiar los instrumentos que nosotros utilizamos para, digamos, diagnosticar, por ejemplo, la discapacidad intelectual, porque como la doctora bien lo explicó, digamos, los números terminan importando. Entonces, el tema es de dónde sacamos los números, que ese es un problema serio que tenemos. Como el colega Mendozino planteó, por supuesto, digamos, toda la biografía habla de la discapacidad intelectual y lo organiza fundamentalmente en función de dos conceptos centrales, que son un funcionamiento intelectual significativamente descendido y el problema que ese funcionamiento intelectual significativamente descendido muchas veces queda como, digamos, englobado como en un número, porque los manuales de psiquiatría, las normativas, todo, eso termina cuajando en un número, 65, más o menos 5, pero bueno, un número. Y los trastornos adaptativos como una cosa como muy importante que en realidad comparto con mi colega que fue un avance sustantivo cuando se incluyó ese aspecto para evaluar este asunto. Bueno, y por supuesto que la aparición temprana del trastorno, ¿no? El asunto entonces que los test psicológicos, los instrumentos psicológicos, psicométricos más tradicionales, digamos, entonces han ocupado aquí un lugar como muy importante siempre, ¿no? Y bueno, acá relato de las tres características básicas que definen a un test psicológico que ya de por sí introducen un cierto margen de cuestionamiento. ¿no? Porque un test psicológico es una situación experimental, un test psicológico implica necesariamente una comparación numérica, porque es la comparación de un sujeto particular con el promedio, el sujeto promedio de su misma edad y su cultura, lo cual ya también introduce otra serie de cuestiones a cuestionar. También, el otro aspecto básico que incluye un test psicológico es que implica una selección de conductas que permiten inferencias sobre funcionamientos complejos. Otro asunto también para discutir largo y tendidamente. Primer punto, y para pasar lo más rápido posible, voy a tener problemas con el tiempo, trataré de ajustarme. Primer punto, en relación a esta situación experimental, cabe la pregunta, ¿es posible explorar la inteligencia en una situación experimental? A veces sí, a veces no, porque por definición la inteligencia, la mayoría de los modelos teóricos, más allá de que existen distintos posicionamientos teóricos y distintas definiciones de inteligencia, sí concuerdan en que la inteligencia es una, básicamente, la capacidad del sujeto de la adaptación al medio. Entonces, digamos, en tanto evaluamos en una situación experimental, ahí se nos entra la duda de si realmente estamos pudiendo evaluar adecuadamente, digamos, la inteligencia de un sujeto y si no, es necesario más bien ampliar, digamos, a una visión mucho más ecológica, más de la inteligencia, digamos, puesta en juego, en acción, ¿verdad? El tema de la comparación de un sujeto particular con el promedio de su misma edad y cultura nos introducen en el tema de qué test utilizamos y con qué baremos trabajamos, porque esto nos enfrenta al asunto de qué utilizamos, el test que es el último grito de la moda, pero que no estaba aremado para nuestro país, nuestra cultura, o utilizamos, yo qué sé, lo viejito que tengamos y que lo pudimos ir adaptando, pero que de alguna manera tiene más que ver con nuestra población y nuestra cultura y de la selección de conductas que permitan inferencias sobre funcionamientos complejos, esto no es un tema menor porque refiere al concepto de inteligencia que subyace detrás de los instrumentos de medición que utilizamos, y no está como muy clara sigue habiendo tremendas discusiones acerca de lo que es la inteligencia, la inteligencia es una, la inteligencia es dos, la inteligencia son siete, son nueve, en fin, no hay consenso en relación a eso, entonces mínimamente cuando nosotros utilizamos un test, yo personalmente pienso que el uso de los test son muy útiles y muy válidos a condición de que nosotros tengamos presente todo este aspecto que le da una complejidad importante al tema del diagnóstico clínico de la discapacidad intelectual. De manera que, y me voy a quedar con un aspecto digamos de estos tres aspectos conceptuales que hacen al test psicológico que es la comparación del sujeto particular que tenemos delante con un promedio, con el sujeto promedio de su misma edad y cultura, ¿verdad? Porque esto conduce al enteosado y denostado el asunto del famoso cociente intelectual, ¿verdad? El mal querido y amado, ¿no? Hay discusiones eternas sobre desde décadas y seguimos discutiendo el asunto. Pero bueno, justo es decirlo, también es un concepto operativo si se lo utiliza adecuadamente. en nuestro medio últimamente estamos, me voy a referir básicamente a exploración intelectual infantil porque es sobre lo que yo tengo más experiencia y he investigado y producido más sistemáticamente, ¿no? En los servicios de nuestro país básicamente se usa el WIS 3 y ahora activamente se está empezando a usar el WIS 4 en la medida como que es el último. Entonces, ahí se viene la pregunta ¿WIS 3 o WIS 4? ¿WIS 3 que está armado para nuestro país? ¿O WIS 4 que es el nuevecito más moderno y es una es un problema, ¿no? En nuestro país en el 2010 publicamos después de largo trabajo y de mucho problema el baremo de Montevideo para el WIS 3, ¿no? Y me interesa mostrar algunas cosas de cómo incide digamos el uso de los baremos nacionales y cómo puede cambiar mucho a veces los diagnósticos, ¿no? Entonces, quería compartir una experiencia de estudios comparativos de protocolos de WIS 3 evaluados con ambas normas para ver el grado de impacto que eso puede llegar a tener. Voy a utilizar un ejemplo que no tiene pretensiones estadísticas simplemente es un ejemplo que sale de la pasantía habitual que yo tengo con estudiantes del séptimo y octavo semestre sobre aprendizaje y vulnerabilidad social y en el 2013 estudiamos 29 niños en una escuela de contexto crítico de sometidas situaciones de vulnerabilidad social y bueno digamos están ahí divididos como por los por años y la cantidad de niños que había digo 26 son los niños y nosotros nos instalamos en escuelas hace años estamos instalados en una escuela de contexto vulnerable y recibimos las consultas por dificultades de aprendizaje acá en esta tabla pretendo mostrar las diferencias que encontramos cuando utilizamos un baremo el buitres vale con el baremo norteamericano y el buitres con el baremo montevideano hay una diferencia de puntos de puntos importantes en todos los parámetros principales en las distintas edades que pasa a los 6 a los 7 a los 8 a los 9 a los 10 y a los 11 con el 6 total con el 6 verbal y el 6 ejecutivo si utilizamos los dos baremos el norteamericano y el nacional vieron que en todas las edades hay diferencias significativas y se agrandan las diferencias fundamentalmente en las edades mayores en las edades mayores realmente implicaría desde el punto de vista psicométrico cambios de diagnóstico claramente o sea que esto que significa hablando del sencillo de que si nosotros valoramos niños fundamentalmente además de contextos vulnerables con el baremo norteamericano generaríamos cambios de diagnóstico digamos importantes digamos niños que con el baremo nacional serían hasta incluso inteligencia normal ¿no? con el baremo estadounidense a veces nos encontramos con que obtendrían el diagnóstico de discapacidad intelectual bueno este entonces voy a ir rapidísimo con esto esto es una tabla digamos ilustrativa que muestra en algunos subtests digamos las diferencias entre el baremo norteamericano y el baremo nacional ¿no? que intenta mostrar la cantidad de puntaje bruto digamos que se necesita digamos este en cada subtest para obtener digamos un puntaje que mete al niño en la categoría de la discapacidad intelectual por ejemplo este por poner un ejemplo ¿no? en la información este extrañamente no importa tanto pero en la analogía sí es importantísima la diferencia porque el baremo norteamericano con tres puntos el niño tiene un funcionamiento de acuerdo supuestamente a una discapacidad intelectual con el baremo nacional es con un punto eso es un dato importante a los seis años a los siete es con cinco y dos no me voy a hablar de todos los números simplemente estoy mostrando que los números rojos son los números que muestran altos niveles de significación ¿verdad? en algunos subtests realmente por ejemplo en criollo si tomamos el subtest de analogía penalizamos tremendamente a nuestros niños y nosotros valoramos el funcionamiento intelectual con el baremo norteamericano lo mismo pasa en el subtest de comprensión y lo mismo pasa con el subtest de vocabulario en algunas edades fundamentalmente sin embargo para mí uno de los descubrimientos mayores y para mi equipo porque siempre tuvimos como la idea de que está más afectada la escala verbal supuestamente sin embargo encontramos que no es así es la escala ejecutiva la que está mucho más comprometida y está comprometida por el tema de las bonificaciones por rapidez que digamos implican cada uno de los subtests que se aplican y son alarmantes acá las diferencias fíjense en casi todas las edades está lleno de rojo por todos lados es decir nuestros chicos evaluados con el baremo norteamericano tienen puntajes muchísimo menores que con el baremo nacional entonces pasando así rapidísimo y para terminar hay algunos mitos que hemos ido derribando que la escala ejecutiva está menos incidida por las diferencias culturales no es cierto no es cierto está muy incidida la escala ejecutiva que la escala verbal es la más afectada no es la más afectada en realidad que el rendimiento en el subtest de semejanzas es un buen indicador tampoco es cierto y que la homogeneidad de puntuaciones en valores bajos es un indicador confiable tampoco es cierto entonces eso hace que nosotros repensemos la utilización de los instrumentos qué instrumentos y en qué contexto porque yo comparto con el colega digamos en el modo que nosotros tenemos que trabajar digo yo hoy estoy centrada por una cuestión académica y didáctica en el WIS pero no crean que yo utilizo únicamente el WIS para evaluar a los chicos con problemas de aprendizaje ¿verdad? yo que sé hacemos semiología adecuada de clase hacemos observación cautada de aula hacemos observación de recreo hacemos entrevistas de maestras utilizamos una escala aquella que está estandarizada para nuestro país por el equipo de la doctora Nora Rodríguez de percepción de desadaptación escolar de las maestras y utilizamos entrevistas con los chicos y utilizamos por supuesto entrevistas con las familias cuando eso es posible bueno esto es digamos como para ligar una puntita y ver en todo caso en el intercambio de preguntas después tal vez pueda explayar un poco más muchas gracias por la atención bueno buenos días a todos y todas yo voy a hablar de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud la CIF espero que capaz que todos la conocen o no va a ser una breve presentación porque en realidad si no podemos hablar de la CIF podemos estar todo el día para poder la CIF y ver esta acercación los contenidos de esta presentación van a estar van a ser los siguientes vamos a hablar de los antecedentes ¿verdad? del enfoque biopsicosocial en el cual se basa la CIF que es la CIF los objetivos la aplicación la estructura los componentes y una fundamentación de por qué creo necesario poder usar esta clasificación bien en 1980 como sabemos la Organización Mundial de la Salud publica la CIDIM que es la clasificación internacional de las deficiencias discapacidades y minusvalías con un carácter experimental luego distintas investigaciones que hubieron ¿verdad? en la época generaron ¿verdad? la necesidad de una revisión profunda de dicha clasificación para poder elaborar una clasificación más completa bien la CIDIM tenía una visión lineal ¿verdad? causa-efecto lo que planteaba es existe una deficiencia ¿verdad? que es provocada por una enfermedad que está provoca una discapacidad lo cual implica una restricción ¿verdad? o una falta de la capacidad para realizar una actividad y esta discapacidad va a conllevar a una minusvalía lo cual es una barrera en el individuo que impide desarrollar el rol que se espera para un individuo de iguales condiciones o características a las suyas esta es la visión ¿verdad? que tiene la CIDIM de la discapacidad o la visión causa-efecto bien finalmente en mayo del 2001 se aprueba la CIDIM ¿verdad? en realidad fueron años de consensos tanto nacionales como internacionales para su aprobación fue de 1994 al 2001 y en esta resolución se hace suya plantea que se hace suya la segunda edición de la clasificación internacional de las deficiencias de discapacidad y disminuvalía o sea la CIDIM con el título de la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud o sea abreviada a la CIDIM después que insta a los estados miembros a poder usar cuando proceda la CIDIM en sus actividades de investigación de vigilancia y de notificación y después pide a la directora general que preste apoyo a los estados miembros para que soliciten para guardar el uso de la misma el uso de la CIDIM bien la CIDIM se basa en un enfoque que es un enfoque biopsicosocial que lo que tiene en cuenta este enfoque es que va a integrar el modelo médico más el modelo social la CIDIM se basa en un modelo biomédico acá vemos un cambio de modelo que es el enfoque biopsicosocial o sea esto integra el modelo médico más el modelo social con una visión que es coherente de las dimensiones que salen desde una perspectiva biológica individual y social acá tenemos el modelo integral de funcionamiento de la discapacidad que presenta la CIDIM en el cual hay una condición de salud hay funciones y estructuras corporales actividad participación factores ambientales y factores personales estos son los componentes de la CIDIM bien es importante también tener claro que a veces hay confusiones que la CIDIM no es un instrumento o sea la CIDIM es una clasificación si hay instrumentos que se basan en la CIDIM pero es una clasificación o sea es una clasificación de salud también y estados relacionados de la salud o sea que también acá no plantean el enfoque que plantea la CIDIM que es el enfoque biopsicosocial que como que se corre del lado de la enfermedad sino que habla de salud y estados vinculados a la salud la misma está diseñada por propósito múltiple para ser utilizada por distintas disciplinas y por diferentes sectores de la sociedad después es un componente de la familia de clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud y ha sido aceptada como una de las clasificaciones sociales de la Organización de las Naciones Unidas bien como dijimos es una e integra la familia de clasificaciones internacionales de la OMS y es una de las clasificaciones de referencia junto con la CIE 10 que actualmente ya está en la CIE 11 en general la CIE 10 y la CIE se usan en conjunto la CIE 10 como sabemos habla más de las condiciones se trata más de las condiciones de salud específicamente de enfermedades lesiones desórdenes problemas relacionados con la salud y la CIE específicamente a nivel de funcionamiento tanto a nivel individual y social bien acá tenemos la CIE de incorporar el término de funcionamiento ¿verdad? que en la CIE no estaba este término y el término de funcionamiento incluye es incluido como un término que en realidad es un término neutro es un término para agua que va a abarcar como dijimos la función corporal la estructura corporal la actividad y la participación que son componentes de la CIE después el término discapacidad también es un término amplio un término genérico no es un componente que va a abarcar deficiencias y las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación incorpora también el término salud ya que la CIE como planteamos concibe dentro de un marco conceptual que evalúa la salud y los estados vinculados con la salud bien en CIE elimina el término binugualía que es el que estaba en la CIE o sea ese término no existe más y uso un lenguaje neutral que ayuda al menos precio las computaciones inapropiadas o sea como tal podemos ver que el lenguaje en realidad construye realidad cuando se construyó la CIE y en la revisión de la misma se integraron a personas con discapacidad o sea para poder en la revisión de la misma para poder realizar la nueva revisión o sea se incluyó a personas con discapacidad o sea eso también es importante tenerlo en cuenta y después el término discapacidad se utiliza como un término que es genérico global y no un nombre de un componente bien acá los objetivos que plantea la CIE específicamente es que proporcionar una base científica ¿verdad? para la comprensión y el estudio de la salud y los estados relacionados con la salud después es establecer un lenguaje común para describir la salud para mejorar la comunicación entre los distintos usuarios después permitir la comparación de datos entre países entre servicios entre disciplinas a lo largo del tiempo y proporcionar un esquema de codificación y sistematización para ser aplicados los sistemas de información en salud o sea estos componentes tienen distintos códigos ¿verdad? hay un desarrollo lo cual esto no lo vamos a ver ahora porque también es un tema bastante complejo y bastante llevaría su tiempo por eso habla de un sistema de codificación bien la CIE se aplica en distintos ámbitos acá podemos ver en el ámbito de las estadísticas ya sea para encuestas y estudios en el ámbito de la investigación en el ámbito clínico ya sea para evaluaciones de rehabilitación en el ámbito de las políticas sociales programación de políticas evaluaciones y en el ámbito de educación para programas educativos y demás muy bien acá podemos ver cuál es la estructura de la CIE ¿verdad? podemos ver en la parte 1 se encuentra la parte de funcionamiento y discapacidad que la integra las funciones y las estructuras corporales como dijimos y las actividades y participación y ahí los cambios ¿verdad? después tenemos acá los constructos de calificadores o sea los cambios en la función y los cambios en la estructura esto sí ya tiene más que ver con la codificación y la calificación que nos lo vamos a dar ahora y después la parte 2 está compuesta por los factores contextuales que son los factores ambientales y los factores personales los factores personales por la variabilidad que hay ¿verdad? no se codifican en sí o sea la parte de codificación no parece codificados bien acá habíamos hablado ¿verdad? de los componentes de la SIP y lo que implica cada componente ¿verdad? como dije las funciones corporales que son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales que obviamente incluye las funciones psicológicas las estructuras corporales como partes anatómicas son las extremidades las deficiencias que son los problemas en las funciones en las estructuras corporales actividad que es la realización de una tarea o visión por parte de un individuo después la participación que es el acto de involucrarse en una situación vital estas son las definiciones de los componentes de la SIP que aparecen en la clasificación que lo pueden ver allí después lo que implica las limitaciones en la actividad ¿verdad? que son dificultades que un individuo puede tener en un desempeño o realización de actividades restricciones en la participación factores ambientales y factores personales bien es importante también establecer que la SIP no va a establecer un modelo de funcionamiento y de discapacidad ¿verdad? eso también es importante tenerlo en cuenta y también que hay una interacción dinámica de lo que plantea entre los componentes que plantea ahora con los factores contextuales o sea eso es lo que hay que tener en claro y lo que resalta la SIP o sea la interacción que hay entre los componentes o sea los factores contextuales y sus componentes ¿bien? bien y en cuanto a la fundamentación para utilizar la SIP evalúa no solo discapacidad sino también funcionamiento ¿verdad? plantea un enfoque biopsicosocial o sea se corre del enfoque biomédico y tampoco es otro extremo o sea no es un enfoque meramente social sino es un enfoque biopsicosocial también es aplicable a toda franja etaria tanto en niños y en adultos incluye el contexto o sea los factores contextuales lo que más recalca tiene diversos ámbitos de aplicación ¿verdad? establece un lenguaje común y neutro es aplicable culturalmente en todas las culturas es una clasificación ¿verdad? de referencia a la Organización Mundial de la Salud y proporciona un sistema de codificación en cuanto a los instrumentos se basan en SIF ¿verdad? algunos de ellos son los corsets las checklists el Judas y después en Chile hay un instrumento que se llama el Juadel no daba para darlos acá por lo que implica cada instrumento y conocer de ellos pero son instrumentos que evalúan distintos el funcionamiento la incapacidad el desempeño en comunidad gracias bueno también Amén ¿verdad?